Y así el ritmo de la clave Y así el ritmo de la clave Buenos días, buenas noches Todo lo bueno para todos ustedes Hoy celebramos ¿Qué? ¿Qué celebramos aquí a ver? Fiendas Padria Del mejor país del mundo ¿Eso lo saben o no? ¿Qué país tiene más sabrosura si no es el Perú? ¿Dónde se pone el ritmo? En el Perú ¿Dónde están las mejores comidas? En el Perú ¿Y dónde salió este sonido? Del Perú Y eso lo sabes tú ¿Y dónde se grita? ¡Chupú! ¡En el Perú, hermano! Bueno, estamos volando ya iniciar Nuestros inicios fueron en un puerto sabroso Con mucha cadencia Al norte de Lima Nace este representante peruano El señor César Vega Huachano de nacimiento Y chalaco de corazón ¡Chipú! Así es Si no esperamos entonces Ante ustedes La rapidez mental para resolver Canción a canción Con ese plegón que se ha hecho conocido en el mundo Para ustedes El señor César Vega Y orquesta ¡Salsa en lo que hay! ¡Maestro! ¡Gracias! Y así el ritmo de la clave Nos está queriendo Allende de los Pares Desde el Nuevo Mundo Perú Tiene aprobado Esta noche Esta es la musicalización La orquesta que acompaña Al sonero del Perú ¿Cómo es el armónico piano? ¿Cómo es el tumbao? ¿Y esa clave? ¿Y es? ¡Chalaca! El señor Alés y Largo En la dirección De la sección De la sección De permisión Y por supuesto Con esa fuerza De los viertos Ahí está Carlico Chapaloque Y la sección De brazos De la sección ¡Agros Y la sección ¡Pichinpú, chinpú, chinpú! ¡Damos una entonces, fuertes aplausos para recibir en esta nariz para el dueño de la rima, César Pérez! Pava, César Pérez La cintina brilla, que goza la caja por la ventana Voy a partir conmigo Dicen que voy a fumar, te quedan conmigo, te quedan conmigo Si se ve el tira, voy a pierdo, se ve el colegio Que vengan, 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 que vengan Para la fiesta, muchos invitaros, vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Y para cerrar los rios, el sábado y el barrio, hoy se le va a dar su vista La cintina brilla, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Adorado, vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Y para cerrar los rios, el sábado y el barrio, se le va a dar su vista Oye, agárrate, mano para arriba, no se hace Oye, agárrate Vamos Oye, agárrate Oye, agárrate Oye, agárrate Oye, agárrate Oye, agárrate Oye, agárrate Oye 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 Y avisa lo que quiero, la casa por la ventana Abre el mundo, viene mi cara a la casera Y yo lo trajico, oye, el caballero de la estrella Tengo victoria, lo prometo, le grito Oye, esto es sabrosura Tengo victoria, lo prometo, le grito No tiene indígena named Rubén De la exploración, de la mañana Vida Santamaría, aunque dice lo que duro a la victoria ¡Mando por arriba de Alcena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diga en la juda! ¡Diga en la juda! ¡Añadín pero esto es! ¡Diga en la juda! ¡Oh! ¡Diga en la juda! ¡Diga en la juda! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a darlos solteros! ¡Oh pues! ¡Solteros! ¡Ni sin compromiso! oye, ¿dónde están las mujeres libres, las mujeres libres y liberales? Oye, ¡felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas patrias Perú! Oye, ¡y tras uno por Perú! ¡Yi! 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 ¡Chimpú! Oye, ¿dónde están las personas de la victoria? La gente de Barrios Altos, de Rima La gente de Huacho, Chimpote, Guaralba, Roca La gente de Chimpú, Chimpú ¡Ya viva esta luz! ¡Ya viva esta luz! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Oye, ¡vamos a gozarlo aquí! La victoria, la victoria ¿No me voy a guardar y tú me voy a medirte así Oye, ¿dónde están las cosas? ¿Cómo ven? Mañana por la mañana, por la mañana, tira, mira, 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 mira la casa por la mañana ¡Muy bien! ¡Dime el pelo!